Y bien amigo televidente, estamos en plena semana de antesala de las fiestas patrias, ya conmemorando el aniversario de independencia número 197. Y por supuesto, los vendedores en nuestro país se están agenciando de recursos, aprovechando su ingenio y dando a conocer nuestra cultura, lo colorido de nuestras tradiciones. En el mercado central ya se encuentran las ventas a todo dar con los trajes típicos y también, por supuesto, artesanías típicas de Guatemala. Vea usted lo que nos hace diferentes en todo el mundo, esos colores, esa cerámica, ese barro que es trabajado por nuestros artesanos. Por supuesto, recordemos también que estas fechas son propicias para el aumento de visitas, tanto nacionales y extranjeros. Se dan punto de reunión principalmente en la zona 1 capitalina, donde se llevan a cabo una serie de festejos en honor a nuestra patria. Pero ya nuestra periodista Ligia Toledo se encuentra en uno de estos comercios para traernos más información, que nos comente también de qué manera está ayudando esto a la economía nacional. Adelante compañera, te escuchamos. Así es compañeros, en el estudio nos encontramos en el mercado central, ya que las fiestas cívicas ya vienen en camino. Y es bastante común que los padres de familia y también encargados de los niños y niñas de los centros educativos estén buscando algunos productos como trajes típicos y demás para estas fiestas cívicas. Por ello nos encontramos en este lugar realizando un recorrido para mostrarle la variedad de productos que tienen estos vendedores en oferta. También usted puede ver ahí que hay varias bolsas típicas, hay varias carteras, también manteles e incluso hay recuerditos que usted está viendo en su pantalla que pueden ser para turistas muchas veces, especialmente en esta época de las fiestas cívicas. Muchas gracias, que le invitamos por supuesto a que usted sea participe de estas. Usted puede ver en pantalla también estas muñecas que tienen traje típico, son absolutamente hermosas, ya que demuestran no solo la cultura guatemalteca, sino también la belleza de los trajes típicos. Tenemos que, como les indicaba, varios padres de familia buscan que sus hijos los utilicen durante estas fechas. Estos son los recuerditos que hay en este lugar, pero vamos a preguntarle a una de las personas que vende qué es lo que usted, qué es lo que ofrece. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Buen día, mi nombre es Sasha. ¿Usted qué productos tiene a la venta? Pues fíjese que productos varios en típicos, ¿verdad? Sí, ahí estamos a la orden y disposición del público. ¿Qué precio tiene, por ejemplo? ¿Tiene usted banderas, si lo recuerdo? Fíjese que sí, los precios son diversos, ¿verdad? Cambian, tenemos por tamaños, es diferente, depende del tamaño que el cliente decida, ese es el precio que ofrecemos, pero son cómodos para estas fechas. ¿Aumentan las compras en estas fechas por las fiestas cívicas? Pues fíjese que referente a trajecitos típicos y por lo de los eventos patrios sí aumenta. Exacto, vaya seño para servirle. Compañeros, con imágenes de mi compañero Mauricio Soto, con esta información, yo por el momento regreso al set principal, pero vamos a continuar realizando el recorrido para darles a conocer a ustedes qué otros productos puede adquirir aquí en el Mercado Central. Gracias, Ligia, un saludo y un abrazo fraternal a todos los vendedores del Mercado Central que también nos han dado a conocer que nos sintonizan en toda noticias. Un fuerte abrazo a cada uno de ellos, esperamos que toda esta venta y esta temática del patriotismo sea de mucho éxito para ellos, que tengan mucha venta, no solo con turistas nacionales, sino también extranjeros que llegan al Mercado Central y a otros puntos en donde están estas ventas hermosas. Mira tú, cómo nos caracterizamos por esos colores hermosos, ya las muñecas también muy tradicionales, las bolsas típicas con esos bordados que solo en Guatemala podemos visualizar. Es como fomentar también nuestra cultura, enseñarles también a las niñas que en este caso utilizan esas muñecas, la importancia de nuestros trajes típicos, nuestros ancestros y todo el marco de historia que encierra en sí este tipo de instrumentos que realizan muchas personas con mucha creatividad, porque no es absolutamente fácil para nada. Gracias por ver el video.